Venimos a este refugio a hacerle un acompañamiento a estas comunidades que están padeciendo estas gran dificultades de últimos días y pues aquí darnos un mensaje a nuestras comunidades la situación que están viviendo estas comunidades de acá de preocupación sobre el tema que tiene que ver con el territorio aquí compartido con los compañeros indígenas. También pues hacerle un llamado al gobierno nacional de que le dé un fin a la mesa consultiva que es la única que puede salir de esta preocupación que hay y darle solución al tema de campesinos que habitan acá en esta región del Catatumbo, que han compartido durante años el territorio entonces la única es hacerle ese llamado al gobierno nacional para que se ponga al frente de esta situación que hoy nos rodea acá en la región del Catatumbo.